¿Qué le pasa, Llanito? ¡Qué bonito programa! ¡Viva el amor! ¡Un tesoro! Hoy es lunes, ¿no? Sí. Ay, al principio, al fin, ¿a qué edad conocieron al amor de su vida, muchachas? ¿A qué edad? Yo lo conocí a los 15 años. Fíjate. Ay, no es cierto. El amor de mi vida, el amor de mi vida lo conocí cuando yo tenía 15 años, fuimos novios, terminamos, él se casó con otra mujer, hoy se es muy feliz con tres hijos y yo sigo considerándolo el amor de mi vida. ¡Déjenla! Y me da gusto que sea muy feliz, eso es el amor, muchachas. ¡Qué bonito, Marlene! ¡Déjenla, déjenla, sí! ¡Qué precioso tú, Mariana! ¿Qué? Yo los sigo esperando. Y te va a llegar, y te va a llegar. ¿A qué edad conociste al pepinón? ¡A don pepinón! Lo conocí a los 17 años, y nunca pensé que me iba a casar con él ni que era el amor de mi vida, pero sí dije, es especial, y así se dio, y ya, 21 años juntos. ¿Pero es el amor de tu vida? Di bien. Pues sí, o sea, obvio, claro que es el amor de mi vida. Yo no sé, yo no sé, yo nomás pregunto. Aunque sí, te lo juro, si termináramos o algo sucediera, ojalá no, siempre he pensado que sí, lo guardaría en mis recuerdos y en mi corazón como el gran hombre de mi vida. Ahí sí van los violines. Pónganme violines, de despedida. Yo... No, no, pero a ver, tú cuando te casaste también pensabas que era el amor de tu vida. Claro, pero ahorita estoy conociendo el amor de mi vida. ¡Ay, está mejor, eh! Y lo estás gozando. Oye, y mexicano, ¿eh? Porque luego les cuento un chisme. No, de una vez. ¿Tuviste un amor extranjero? No, al rato. Después ya no va a ver cuándo. Yo también estuve. No, les cuento el próximo mes. ¡Ay, Marta! Te llamamos. Nos acompaña en el estudio a una de nuestras queridas psicólogas favoritas. La regué. Luisa López Madueño. Luisa, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, Luisa. Muy bien. ¿Existe eso del amor de la vida? Dicen que el amor de tu vida llega después del primer error de tu vida. Entonces... ¡Uy! Yo ya tuve muchos errores y me han llegado. ¿No hay muchos amores? ¿Por qué? A ver. No, claro que sí. Lo que pasa es que también tenemos muy idealizado el amor, hecho de muchas fantasías y construcciones muy erróneas de lo que realmente es el amor para llegar a la madurez, en la cual, como tú decías, ya le puedo desear que esté bien, ya puedo soltarle de una forma sana. ¿Ven qué madura soy? ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Cuando se llega a eso, ¿no? Pero sobre todo cuando llegas a ser tú el amor de tu vida. Cuando el amor de tu vida eres tú, estás lista y disponible para que llegue una persona con quien puedas compartirte, no necesitarle. Yo cuando terminé con el amor de mi vida, entendí eso que acabas de decir. O sea, yo nunca estaba por encima de nadie. Y hasta que dije, ahora tú... ¡Claro que sí! O sea, sí, pero... Ya dije, ¿y yo qué? Y entonces ya empecé a crecer. Pero me llegó muy tarde ya. Pero ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo te das cuenta que no lo estás haciendo bien? A través de muchos errores. A través de muchas caídas. ¿Y qué le estás haciendo tan mal? ¡Qué horror! Es inevitable. No estás a gusto, no te sientes bien, estás en conflicto todo el tiempo, sientes celos, estás con ansiedad, estás con todo el tiempo sintiéndote mal. Porque algo en tu corazón sí que sabes que no está bien, pero lo forzas a que tiene que funcionar a fuerza. Cuando llega un punto en el cual tu inteligencia emocional, la del corazón, ya sabe, dejar ir aunque le ames muchísimo, cuando sabes que te tienes que dar un tiempo en amarte, en respetarte, en cuidarte, vas sabiendo y definiendo muy bien qué es lo que quieres. Y ya no es desde la idealización y desde las hormonas de ¡ay, el amor de mi vida! Totalmente, desde el rollo pasional. Ya es más inteligente. Claro, estás en paz. Y es más real. Lo pasional, la química, ese deseo tan grande dura un poquito. Luego ya es como un amor más maduro, ¿no? El enamoramiento, dicen que dura hormonalmente año y medio. Es lo que dura la oxitocina adentro, ¿no? Ya después va madurando, va mutando y es las ambas partes irnos adecuando a esos cambios. Pero no todo mundo se adecúa al mismo tiempo, ¿no? Hay procesos distintos. Y ahora, hablamos, perdón, Mariana, hablamos del amor de nuestra vida porque nos han enseñado que él o ella, ¿no? Sería como el indicado para pasar el resto de nuestra vida juntos. Y entonces, ahorita, como lo vimos en este caso, de que hay personas que deciden darse una oportunidad de matrimonio ya a edades más avanzadas. ¿Qué opinión...? No hay edad para el amor. Puedes tener 80 años y volverte a casar. O sea, eso ya es... Más que nada el matrimonio es el compromiso que tú quieres hacer y a lo que están listas ambas personas. Nos tragamos Disneylandia muchas, ¿no? Muchos. Entonces, la idea del príncipe azul, de la princesa, etcétera, no importa si al final te casas con esa personalidad que sea desde una madurez, desde un amor incondicional, desde un respeto real y una conexión profunda. Si no, te puedes casar 80 veces y no sirve de nada. Exacto. Es más, el compromiso que tú quieres hacer. Y dices Disneylandia era el clásico y vivieron felices para siempre y no demuestran qué sucedía después de esa boda, ¿no? De Disney. O sea, el compromiso está ahí. Ahí terminan todos los cuentos. Sí. Y debería de ahí empezar la segunda parte. La vida real. Claro. En Shrek sí parece esa parte. En Shrek sí. Shrek lo hizo muy bien. Pero no es de Disney. Oye. No, no, no. Dije en Shrek. En Shrek. Pero entonces podemos también pensar que no existe el hombre de tu vida, sino los hombres, dependiendo de qué tanto tú has crecido, qué tanto tú has cambiado, qué tanto ya no necesitas. O sea, cuando no necesitas un hombre, es increíble. Esa visión es muy madura y no cualquiera el entender que no tiene que ser el gran amor y el único amor de tu vida. Hay muchos amores de tu vida, depende de cada etapa de tu vida. Exacto. Y se puede y se vale y honrar cada uno fue totalmente distinto y fue lo que fue por la etapa a la que vivías, pero mañana, pasado unos años, puede llegar alguien más que te haga sentir diferente, pero no es comparar, simplemente son las etapas que tú vas pasando. Justo. Sí, sí. Sí. Y cómo podría la gente en casa decir, ¿la persona con la que estoy será el amor de mi vida? O sea, ¿hay forma de identificarlo? Podría, sí. No hablaría más como el amor de tu vida, sino la relación sana en la que en este momento ojalá pudieras estar. Que estés en paz, estés en armonía, haya respeto, comunicación, todo lo que ya sabemos en una relación de pareja. Y si tú puedes compartir de donde hay esta sincronicidad, donde hay compatibilidad, pues mira, qué bueno, no importa si no es el amor de tu vida y si antes ya alguien te rompió el corazón y te cortaste las venas, ahora estás en paz y en armonía. Poca gente llega a esto. Y una cosa... Ok, la canción. ¡Una cosa quiero decirle, muchachos! ¿Qué me pusieron, mi gallo? No, que cuando estás muy enamorado, muy enamorada, no estás en paz, no estás en armonía, estás así, o sea, se te va el aire de ansiedad y ese tipo de cosas, entonces, unas por otras, a veces cuando ya estás en paz, ¡ah, qué calma, qué tranquilidad! Pero cuando estás muy enamorado, estás... De hecho, oculta y no puedes ver la realidad. Estamos llenos intoxicados de hormonas. Así es. Hay que pasar esos dos años. ¡Ay, no! ¡Ay, no cuenta eso! ¡Gracias! 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 Y hay cosas imperdonables, pero nunca digas nunca, vamos a ver qué nos tiene Santín. ¡Oh, yeah! Mis chuladas, en esta hermosa mañana, la pregunta es, ¿qué es lo peor que le has perdonado a tu pareja? Pues, así como alguna mentirilla, como de... me dijo como, ah, voy a ir acá con mis amigos, pero en realidad se fue a otro lado. ¿Dónde fue ese otro lado, Annalie? Escuché por ahí que se fue con otras personas. ¡Ay, con las cariñotas! No, 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 señor. No. Pues, una vez que me fui con una amiga a comer, fuimos a un restaurante que habían inaugurado y cuando yo llegué, él me estaba espiando desde la azotea y pues, ya yo lo vi y extraía hasta la botella del tequila en la mano, todo dramático. Me dijo, ¿por tu culpa? Me puse borracho. Dije, no, pues sí, yo te compré la botella y yo te lo empiné, ¿no? O sea... Pues, él me había prometido que ya no tenía contacto con su ex, pero le encontré muchas publicaciones de Facebook que todavía le comentaba, como diciéndole cosas de que me recuerda esta canción a ti y todo eso. ¡Oh, cielos! ¡Qué fuerte! ¡Wow! Sí, muy fuerte. ¿Y luego qué le dijiste? Pues, la verdad, sí, como que le perdoné. Eso como de que, ah, no pasa nada, pero pues ya. Ya fue, ¿no? Sí, ya fue, ya fue. Ah, bueno, entonces ya fue. Entonces vámonos, vente por un cafecito, vente, vámonos. ¡Ahorita venimos, señor! Este, lo peor que le he perdonado a una mujer es el que me cambia el nombre. ¡Hijo, cómo te puso! ¿Qué? Víctor. ¡Ah! ¡Híjole! Unos cuernos. ¡Ah, caray, de Coyoacán! De lechera, de cajeta, chocolate. Mazo, mazo. Ahí por ahí una fecha de infidelidad, padre. ¿Cómo fue? Pues, o sea, me lo contó una amiga, o sea, era una amiga que teníamos en común y me lo soltó así después. Y, o sea, esa amiga la ayudó a cubrir la infidelidad, güey. Estuve con un sueco que se creía rey de Suecia. ¡Ay, por favor! ¿Y qué le dijiste? No, papacito, aquí solo mis chucharrones. Truenan. ¿Y tú, bebé? No, sin palabras. Yo entiendo, yo entiendo. Ya no quiero hablar de eso. ¡Álmate, no! ¡Sí, no! ¡Taz, taz, taz, taz! Aquí andamos, aquí andamos. ¡Aquí andamos, aquí andamos! ¡Ah, es un lunes! ¿Qué? ¿Por qué? Se ve en tu cara. No, no, yo estoy, mira, feliz, contentísimo. El lunes con todo. De estar aquí. Vemos, vemos. Oigan, amiguitas. ¿Qué pasó, amiguitas? Les traigo lo chulo, lo gacho, lo churpio del fin de semana. Está muy bueno, lo que ocurrió este fin de semana. A ver. Así que arrancamos con lo chulo. Vean ustedes este festejo de los aficionados del Bayer Leverkusen. ¿Qué dijo? El Bayer Leverkusen. ¡Qué precioso! De allá de Alemania que invadieron la cancha para festejar con sus jugadores. Alguien haya esperado más de 100 años, ¿no? Pues no estaría vivo. No, pero la emoción. Sí, Panchito. Exacto. Los nietos ya festejaron. Panchito, cuando ganó el Atlas, ¿cuál es el equipo que nunca ganó? Sí, el Atlas, 71 años acá en México. Oigan, pero ahí les voy. A continuación, les traigo imágenes que seguramente te van a indignar, Marianita. ¿Qué? Porque sabemos que Alemania es un país donde hay muchas cervezas, los cheleros. Tanto que se dan el lujo de desperdiciarla. ¿Con la chela? ¡No! ¡Qué osadía! Vean esto, vean. Más adelante viene algo de lo que estás hablando. Prepárense. No te quemo el contenido como Irán. No me quemes el contenido, por favor, Marlencita. Oigan, pues justamente vamos ahora con lo gacho del fin de semana. Mucha gente sabemos que el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, es bien manchado. Sí. No, ustedes lo saben perfectamente. Siempre anda haciendo sus nahueladas. Y este fin de semana que se jugó el clásico región de Rayados y Tigres no fue la excepción. Aunque está lesionado el hombre desde un palco se puso a hacer sus travesuras en el estadio de Monterrey. ¿Saben qué hizo Nahuel Guzmán? ¿Quieren saber qué hizo Nahuel Guzmán? No tenemos ganas de saberlo. Queremos saber. Molesta a los jugadores con un láser. Mira, ahí está atrás, justamente atrás de ti. Bueno, pero vamos a ver lo que se le ocurre a una persona. Hombre, desquitando el sueldo. Muy bien. Oye, pues por eso me pagan, ¿no? Hay que desquitar el sueldo. Pero bueno, vean ahora el mensaje que puso en sus redes sociales el guardameta de Monterrey porque obviamente se dio cuenta de esta situación y se quejó a través de Instagram. Ahí está Esteban Andrada poniendo, ya saben, puro surrón, ¿no? Suena igual, suena igual. Sí, igualito. Pero justamente quejándose de lo que estaba haciendo Nahuel con el láser porque lo pudo haber afectado. Incluso la esposa del futbolista, el portero de Monterrey, también puso ahí un mensaje porque le bajaron la historia de Instagram a Andrada, se la denunciaron y la bajaron. Ya ven que en redes sociales esto se puede hacer. Y decía, la publicación de Esteban fue denunciada, no borrada, porque para atrás ni para tomar impulso, dice la esposa de Andrada. Ella, muy bien. ¿Del láserado? Exactamente, del afectado en este caso. Bueno, después de esto, al parecer, el equipo de Nahuel, los Tigres, lo obligaron a disculparse con el portero rival y hacerlo además públicamente. Aunque las disculpas no serán suficientes porque obviamente tanto su equipo, los Tigres, como la Liga MX le van a imponer sanciones y en total este chistecito le podría salir aproximadamente ¿en cuánto creen? ¿Cuánto? No sé. Un melón de barro. ¿Neta? ¿Sabes qué? Luego creo que hasta menos. Seis meses sin jugar. Ahí está la pérdida en realidad. Sí, sí, sí. Y la neta, le va a salir barato en el tema de lo deportivo. Seis meses sin jugar podría ser, además de que ahorita está lesionado, no va a poder terminar el torneo. ¿Le van a tomar lo del tiempo de lesión? No, no, no. ¿Le castigo? Ya una vez que él pueda regresar a las canchas, ahora sí ya a partir de ese momento podría. No está confirmado, no está confirmado todavía, pero sí podrían echarle unos seis mesesitos de que no juegue porque pudo haber afectado neta la vista del portero con un láser si te puede afectar. Y estuvo chafísima lo que hizo. Ahora lo churpio. Dejaría de ser, Nahuel. Lo churpio del fin de semana. Esto, más que churpio, está asqueroso, Marlene, ya lo anticipabas. Pero no vamos a hablar de mi hermano tóxico todavía. No, 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 no. Es otra, otra, otra asquerosidad. Vean lo que... Vean lo que... Es cierto, Lalito. Te quiero mucho, defiéndetelo. No es cierto, mi amor, ¿sabes qué? Este aficionado de los tigres, vean lo que hizo un aficionado sin cerebro ahí en la tribuna del estadio de los reyes masculinos y se puso a... A mear. A hacer pipí. A mear, sí, en el vaso. A orinar. Y el contenido del vaso se lo echó a la gente que estaba abajo. Oye, pero eso es completamente nuevo. En un estadio nunca jamás se había visto algo parecido. ¡Ay, qué río! ¡Alega de riñón! No, ¿por qué se ríen? Está bien gacho. Pero siempre ahí te va el agua de riñón y echaban siempre eso. Eso. Es que salió de ahí después del su pipí. Es que normalmente no lo graban, pero ahora que lo grabaron pues ya vimos así. ¿Y ahí qué pasa, por ejemplo? ¿También lo sancionan? Pues ahí deberían de. FNAD no sirve para nada en la Liga MX. Aquí tendría que haber una sanción para este... Orinoterapia. Dicen que es buena. No, no, no. No, no, está horrible. Y bueno, ya para cerrar en el mismo partido André Pierre Guignac sigue demostrando que ha aprendido a la perfección muchas cosas de nuestra cultura. Al final de este enfrentamiento se acercó a la tribuna para saludar a su familia y la gente y ya te aprendió, Marieta. a su amigo de Mariana. ¿Me estaba ofendiendo? ¿A Mariana? ¿No? ¿Me estabas ofendiendo? Chicos, por favor, haciendo honor y aprovechando la situación. ¿A poco se le van a hacer caso, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¡A la vez! ¡Tóxico! ¡Túrris, vámonos! ¡Se lo llevaron! Se fue. Se adelantó tantito nomás. Y al regresar, El Tóxico nos trae las subidas y bajadas de Sergio Goyri, muy amigo de Mariana. ¡Cállate! Hermanas, hoy les traigo subidas y bajadas de Sergio Goyri. A ver, yo nada más diciéndoles el nombre. ¿Qué creen que haya más, subidas o bajadas? Bajadas. Tristemente bajadas, pero era un gran villano. Pero aquí... ¿Eso era subidas? ¿Ya se murió? No. No, o sea, pensé que no ha hecho nada. Pues series, Dios Opie. Medio más de su carrera, pero él... No, pero... Pues realmente aquí no hablamos del actor, ¿no? O sea, hablamos de la persona. Vamos a analizar y sí vamos a tocar temas de carrera, evidentemente. Pero ¿qué les parece si recordamos el momento en el que él dijo yo me voy a meter a un concurso de baile, no sé ni bailar, traigo la gracia del panda, pero yo voy a ser como que sí sé y soporten y de repente le ponen de juez a Lolita Cortés. ¡Y Lolita, ya saben! ¡Qué hermana! ¡No, pues estás bien, tío, Riz! Miren, vamos a verlo ahora sí, córrela. Es que no se iba a enojar. Pues, ¿no estuvo tan mal o qué? No, ¿cómo de que no? ¿Así le voy a decir al productor? Sí, de bajada, posibilita. ¿Por qué? ¿Y él se defendió? ¿Qué dice él? Así le voy a decirle al productor, déjenme de ustedes... Yo vengo aquí a divertirme, déjenme de rasparme las pelotas. No, tú, viviéndete, hermana. ¿Por qué no? Porque él dice, a ver, yo vengo a divertirme, pero empieza a enojarse y empieza... Y después la chica... Y luego sin aire, estaba bien cansado. Sí, pues... Porque estuvo a bailar. No podía ni hablar. La de hay que ser torero. Y pues ya hasta Lolita le decía, a ver, señor, es que baile, porque no baila. Ese vestuario está de pena ajena, Sí, cierto. Pues tenía que subir más, sí, porque si tú eres el que va a bailar, tú te preocupas por tu vestuario. Y aparte, profesor, si entras a uno de esos concursos donde sabes que va a haber jueces como Lolita Cortés, que es una eminencia en el tema de la danza, en la actuación del teatro musical, y te viene a decir eso, pues con humildad dices... Pues aguantas, aguantas. Ay, a mí no se me hizo una gana. Digo, era parte del show, pero sí... Ay, a mí por Dios. No, pero sí se pasó muchas veces con comentarios. También acepten. Yo sé que era el personaje, lo dijo bien Sergio, y discúlpenme, es tu personaje de venir a reventarle las pelotas. A ver, a ver, ya que lo estás defendiendo, ¿qué más le dijo? Te escucho. ¿Qué más le dijo? ¿Qué más le dijo? Porque dices, también se pasó con comentarios. ¿Qué comentarios le hizo a Sergio? No, 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 ella se ha pasado con comentarios. Ella lo en general. Y se pasó en el lanzamiento con Tim Lolita. Con Irse, ¿no? Tim Lolita. Con Irse, con Yolette. Sí, le dijo chiquita, pero venenosa. Sí. Así hay gente. Sí. Hermanas, ahora vamos a otro momento. de bajada de Sergio porque de repente está en una cena platicando con varios actores, actrices y compañeres. Y entonces de repente están hablando de la nominación a los premios Oscar de Yalitza Paricio. Y entonces él está despotricando y su esposa dice, ¡Ay, se me ha tocado hacer un like! y entonces pone en live y lo empieza a grabar y él diciendo, ¿para qué les cuento? No, fatal. Escuche, ponga atención. Eso sí es una bajada. Pero de la esposa, o sea, o es amor o destrucción, pues, ¿cómo la esposa va a subir eso? No, la esposa estaba preocupada por ella a verse bien. Ella no estaba hablando. No estaba escuchando. No, porque sí, contestaba con la risa y ella decía, ¡i! Y el otro, pues, Y ahí había varias personas que estaban hablando al respecto y decían, yo estoy de acuerdo. Ahora, el problema no es eso, que opines o no opines, porque cada quien puede opinar lo que crea mientras no lo haga a nivel público. Eso sí. Pero en su momento lo hizo él a nivel público. Cuando sale este video, él no sale en defensa de decir, oigan, me equivoqué, oigan, mi esposa cometió un acto que tal vez no era correcto. Se mantuvo en la misma postura hasta que le cayó la voladora y ahí sí, ya cambió las cosas. Muy mal. ¿Y le pidió disculpas? ¿Qué es la voladora? Pues, el hate que hace, ¿has escuchado el helicóptero? Sí. Por lo general, la voladora tiene que ver con el helicóptero que va volando con su hélice y le cae el hélice. El hélice. ¿La hélice con el hélice? ¿Qué pasa? A ver, Marta, La hélice, en mi sección, mi lenguaje, yo me expreso como yo quiera el hélice, en la pela, así, mi modérrimo y la que soporte y de mujer. me encanta el helicóptero. Me preguntaban, ¿le pidió disculpas? Pues sí, porque después de que le cayó la voladora, pues tuvo que agacharse. Vea. Te lo acobló. Hermana, acabo de decir que le pidió disculpas. Marlene. No me estás pegando, ¿verdad? Bien merecido, no puse atención. Marlene, ¿de quién son los expedientes? De mi hermano tóxico, el más guapo, perfecto, precioso, escultural, Lalo Carrillo. Con mi hermana no. Mi hermana dice que son míos, tú déjales mi hermana y así somos los tóxicos. ¿Ok? Gracias. Pero, ¿qué creen, hermana? ¿Qué crees? Que a él, al parecer, le encanta la grabada y la zangoloteada. Sí, le encanta la grabada y la zangoloteada y la plum, porque de repente está en su casa o en una cantina o en un lugar donde había bebidas espirituosas y el canelo se puso una playera del atlas y que se pone loco este. ¿Por qué? Porque dice, a ver, güey, si tú eres chivas, ¿por qué te pones al atlas? Porque se le da la gana. No, tiene razón. Pero a él no le pareció y entonces, mira lo que le mandó a decir. hay que chaquetear. No, no, a ver. Es que se le estaba pasando bien. Pero no era, no era el show boy, era el wiri wiri. No, hermana, yo sí le repetí. No, le repetí y le repetí y si era goiri. Si era goiri. Yo también pensé que era andrés, pero no. Tiene razón, porta la playera con dignidad de tu equipo, no esté chaqueteando. Pero no saben por qué traía la del atlas, tenía una razón. Perdón, ¿y no le puedes ir a dos? Perdí una puerta, tal vez. No, ¿no le puedes ir a dos? Yo creo que sí. El lobo se pone la del América cada rato. A partir de hoy no quiero que te vuelvas a poner algo de Bob Dylan porque vas a traicionar a los Rolling Stones y no. En tu cara, la verdad. No, porque ellos no compiten entre sí, los equipos sí. sí compiten. Porque entre compito y compito, yo no quiero esas decisiones. Por eso hay que ser abiertos y hay que decir yo con todo. Exacto. Yo también estoy de acuerdo. Vamos a dejar ser. O sea, ¿qué te importa si trae la playera de qué? ¿A ti qué te importa? Siempre hay una buena oportunidad para armarla de pedo. ¡Ándale la buena bola, Mariana! ¡Viva la buena vida, Mariana! Y ahora, a ver, este es un momento de su vida. O sea, de su vida, de sí, de su vida, de su vida propia. De su vida propia de él. Pero yo no sé si es de su vida o de bajada. Necesito que me ayuden. A ver, a ver. Porque en el noventa y tantos se lanzó como cantante. Y entonces, de repente, imagínense, está el recodo. Sí. Está un lugar abierto donde hay toros y hay estas cosas. Y Juan Gabriel. ¿Qué cosas? Y Juan Gabriel dice, ¿qué pase, qué pase? ¿Qué pase, qué pase? Y entonces pasa a Sergio Górez y le dice, yo soy tu padrino. ¿En serio? Patadita. Te voy a padrinar. ¿Me lo vas a padrinar? Sí, tu carrera va a ser. Y entonces, vamos a cantar. Se me olvidó otra vez. Y lo cumplió Sergio. Se le olvidó tal acantito. Vamos a ver. Se puso en el... ¿Habá se le voy a olvidar? ¿Qué? Perdón, pero es subida. ¿Sí? Pues cantar con Juan Gabriel. Cantar con Juan Gabriel siempre. Ya, como hayas cantado, cantaste con Juan Gabriel. Es subido. Es bajada. Cantas con Juan Gabriel, así de feo, y no te sabes su canción, que todo el mundo se sabe, es bajada. No, porque estaba nervioso. No, porque... A ver, ese entonces no tiene lo que se necesita. Exacto. Si va a lanzar de cantar, no tiene tono, hermana. No tiene tono, hermana. Bueno, pero fue un gran momento de su vida. Ya, su vida. Pero el público, ¿qué culpa tiene? A ver, pero yo sí creo que a partir de este momento... Yo, Ani, yo que tú, buscaría una, ahorita en este momento, buscaría una opción de dedicarme a la música, hablaría con Sergio Goyri y le diría, vamos a hacer un nuevo loop. ¡Dueto! ¡Claro! Yo soy Pati Cantú, tú eres el otro, y entonces ya somos... Sandoval. Sandoval. Ajá. Y cuídate, Hach, y cuídense todas. A ver, canta probablemente. Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando y los abuelos... ¡Uuuh! ¡Destruirme! La versión pop. La versión pop. La versión pop. Probablemente ya. Llame ya. Si quiere llevar la sorpresa, Dice Lolita Cortés que si la podemos conectar al aire que quiere hacer con los comisarios. qué mello. Pero bueno, hermana, ya fueron todos los expedientes, córranme y gracias, bye. Bye, córranme. ¡Ay, córranme! ¡Ay, córranme! ¡No! 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 Eres el único que no vamos a... Bueno, al regresar del corte Irán Hurtado nos trae la historia de una mujer que tiene el auténtico abdomen de acero. ¡Tú! ¡No! ¡No! ¡Eres tú! ¡Eres tú, hermano! ¡Eres tú! La voladora. La voladora. Oigan, vamos a hablar acerca de actividad física porque yo sé que a ustedes les encanta el ejercicio. ¡No! 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 Bueno, nos vemos la próxima semana. Sí, ya, sí falta. Tiempo tendremos. Eso sí. Ahora sí. Oigan, ¿ubican el ejercicio de la plancha? Sí. Ubicamos. ¿Venta planchar? No, pero eso es distinto. En este no te mueves. Pero es que sí, en el otro tampoco. Katy, ¿te escuché? ¿Vieron lo que pasó? Esta postura que sirve para fortalecer todos los músculos pero principalmente se caracteriza por requerir gran fuerza en el abdomen. ¡Lo dije bien! Requerir gran fuerza en el abdomen y brazos. intentamos no reírnos. Perdónanos. Ahí está. Bueno, ya saben cuál es, ¿no? El que te pones así en el piso con los cómodos o puede ser así también. Sí. A ver, manda la palda. Deberías hacerlo. ¡Te cuidamos! A ver. ¡Eso, Che! ¡Vamos, Che! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dios! ¡Se cagó! ¡En los tapetes de los perros! Se hizo pipi chata nada más. ¡Ay, no con los demás! Bueno, este ejercicio es la plancha que acaba de hacer Mariana. Pues una mujer de 58 años acaba de romper el récord mundial de plancha abdominal manteniendo esta complicada postura. Escuchen por cuánto tiempo. Cuatro horas y media. ¡No! Yo casi me muevo. ¡Imposible! Cuatro horas y media. Imagínate en esa posición. Vamos a ver un poquito de cómo lo logró. Ha de estar. Sor Hurtado, ¿qué les dan cuando ganan un récord Guinness? El reconocimiento nada más. O sea, una plaquita así y una papelita. Estuvo aquí con nosotros un señor que tiene un récord Guinness, ¿se acuerdan? De las cosas miniaturas, la colección. ¿Ya ves qué importante es este programa que tenemos récord Guinness? ¡Por supuesto! Yo esa posición de la plancha la puedo hacer pero al revés con el celular por horas y horas. ¡Qué aburrido! También, ¿no? Cuatro horas. Lo que sí que aparte de la capacidad física debe de tener una mental yo creo que es la más fuerte. Yo creo que es lo que más tiene trabajado esta señora para poder lograr toda esta situación. Pero bueno, ahí está cuatro horas y media en esta posición de plancha. ¡Guau! Mis respetos para usted y toda nuestra felicitación y todo nuestro reconocimiento. Pero bueno, vean nada más la historia de esta mujer. Fue al médico y después de sufrir algunos malestares en el estómago, esto es increíble, ¿eh? E indignante un poco también. El médico, después de algunos análisis, desafortunadamente le diagnosticó cáncer. La mujer se sometió a fuertes y agresivos tratamientos de quimioterapia solo para después enterarse que en realidad nunca había tenido esta enfermedad. ¿Cómo? Imagínense, imagínense lo que fue para esta señora que enterarse que nunca había tenido cáncer, que se tuvo que someter a este ciclo de quimioterapias muy fuertes y toda la presión para ella pero también para su familia. Esto fue lo que pasó precisamente a Lisa Monk de 39 años de edad. Ella vive en Texas. tras varios análisis su médico le diagnosticó un tipo de cáncer de vaso sanguíneo que se encontró en el vaso. Lisa se sometió a su primera ronda de quimioterapias por ahí del 2023 pero perdió el pelo, tenía vómito y problema en la piel. Al mismo tiempo incluso escribió cartas de despedida a sus nietos que pensó nunca iba a conocer. Ella empezó a hacer la despedida porque aparte ella... Te dicen cáncer piensas que te vas a morir. Por supuesto. Todas las quimios que obviamente te van a ayudar a combatir también te... atacan células malas pero también células buenas. Barre con todo. De verdad es una negligencia terrible lo que hicieron con esta mujer. Terrible. Imagínate y aparte le dicen tienes cáncer pero no solamente eso tienes 15 meses de vida si bien te va. Ella decidió someterse a los tratamientos pues para ver si algo podía cambiar en su estado de salud. Ahora díselo a tu familia ella no le dijo toda la historia completa a la familia como que le dijo a ver me voy a someter a la quimioterapia pero nunca les dijo que estaba desahuciada supuestamente. Ella escribió las cartas imagínense todavía el efecto físico en tu cuerpo pero el mental y emocional más fuerte que sufrió esta mujer junto con su familia. Pero no le hicieron los estudios adecuados. Al parecer sí. Porque una biopsia sale ¿qué es? Sale bien. Ajá. Dice que no fue ella justamente todo esto lo contó esto pasó en el 2022 y ella lo acaba de contar a un medio británico contó su historia de todo esto que se ha sufrido hasta el día de hoy. Dice que no fue hasta que una enfermera prácticamente le preguntó sobre sus síntomas y después de escucharlos y ver sus estudios muy desconcertada se fue y esta enfermera afortunadamente no un médico una enfermera regresó con otro médico del hospital para que hablara con Lisa para decirle que en realidad nunca había tenido cáncer. Imagínense y aunque por un momento Lisa creyó que las quimios la habían ayudado se enteró que todo se había tratado de un error porque ella todavía pensó dijo a lo mejor sí tuve y las quimios hicieron que me curara y por eso ya en los estudios nuevos salió que no tengo cáncer pero en realidad es que nunca había tenido cáncer. Pero entonces es importante creo siempre tener varias opiniones y sobre todo una noticia tan fuerte y tan definitiva. Exacto dice la mujer no lo podía creer y no daba crédito de lo que había sucedido pero al final los médicos se dieron cuenta que el vaso se le iba a romper o sea sí tenía una enfermedad en el vaso pero no era cáncer dice que eventualmente se le iba a romper se lo iban a tener que extirpar pero vaya no era un cáncer y mucho menos era un cáncer terminal y bueno un año después de los hechos Lisa enfrenta las consecuencias mentales emocionales y sobre todo también financieras claro que tiene demandado el hospital y al médico pero es un proceso muy largo legal que se tiene que llevar a cabo debería de pagar todos los gastos que tuvo debería ser que son muy caras muy costosas inclusive teniendo seguro pero sabes que de hecho los hospitales en Estados Unidos están muy bien protegidos contra cualquier tipo de demanda o sea hay documentales muy fuertes en estas plataformas donde te das cuenta de toda la maquinaria legal que tienen estos hospitales para protegerse precisamente de las demandas para que no sea tan fácil pues quitarles una lanita y ella dice que está en este proceso de ver qué es lo que pasa con este mal diagnóstico ahí están todas las pruebas y sobre todo lo que dice todo ese desgaste no solo económico y emocional claro que tiene que tener una especie de compensación de compensación ojalá que así sea lo más importante también es que ella está bien que está viva que tiene buen estado de salud y gracias a Dios no tiene cáncer pero también el que te den quimio sin tener cáncer yo no sé qué repercusiones pueda tener es correcto claro por supuesto qué cosas qué historias mucho ojo y mucha gente piensa por ejemplo que irse a Estados Unidos es una buena alternativa para tratar el cáncer pues ya saben o están viendo que no siempre no siempre en México tenemos grandes médicos de 10 besos a mis doctoras exacto gracias a ustedes mi chulada vamos al corte y regresamos con más todavía 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 chulas chequen ahora a este bebé que dio sus primeros pasitos y a la actitud caray actitud ante todo y ya nos vimos en vacaciones eternas ya nos vimos ya nos así anduviste tú el fin así anduve el fin de semana qué rico bueno y hablando de playita a poco no se les antoja andar así ahorita en la playita miren mira hermano tóxico podría ser nuestra mascota está lo máximo el erizo lo que se tardaron en hacer esas chanquitas qué bonada y con todos sus lentes así que así está quién sabe si nos quieren invitar a la playa podemos ir si ustedes tienen casa en acapulco con alberca y quieren no vamos a la alberca vamos a la alberca vamos a la alberca vamos a la alberca qué padre se puso esta guerra de chistes por cierto mañana quien estaremos va a estar buenazo hay las básicas de Celia Cruz azúcar gracias nos vemos ahí se ven hasta mañana todos a la alberca todos a la alberca todos a la alberca alberca con ustedes